Hola, buenas tardes desde el Estadio Multiusos de San Lázaro en Santiago, donde hoy se van a enfrentar a Sociedad Deportiva Compostela B, fronteo con su punto de Sociedad Deportiva Ponferradina, partido correspondiente a fase de ascenso a segunda división B, partido en lo que estos dos equipos están sesogando muchísimo con vistas a ese ascenso de categoría. Vimos primero con las alineaciones, los dos consuntos, para este encontro comenzamos con la Sociedad Deportiva Compostela, va a informar con número 1 a portería Gigi, con 2 Coira, con 3 Juan Cabrejo, con 4 Simón, con 5 Rubén, 6 Manuel, 7 Pibe, 8 Rico, 9 Gelucho, 10 Changi, e 11 Baleato, no van con de suplentes, estarán con número 12 Fuentes, con 13 Juan, con 14 Santi, 15 Roberto, e 16 Jorge Martínez. O adestrador, o santiaguez Suso Moure. En canto a Sociedad Deportiva Ponferradina, sogará con número 1 a portería David, con 2 Ministro, con 3 Íñigo, con 4 Soto, con 5 Francis, con 6 Alaez, con 7 Vázquez, con 8 Vargas, con 9 Peña, con 10 Lerga, e con 11 Fano. No van con de suplentes, con número 12 Lalo, 13 Isidro, 14 Cascallar, 15 Javi de Campo, e 16 Ramón. Como adestrador estará no van con Jesús Tartillán, a pesar de que o adestrador, da Sociedad Deportiva Ponferradina, o conhecido Carrete, que o se estará na bancada, incluso utilizando o teléfono móvil, para dar instruccións o seu segundo técnico, a Jesús Tartillán, que é que se vai sentar no banco, xa que está sancionado Carrete, e por iso non pode ocupar esa Praza Ose, no banco do consunto Leones. Dicíamos que vai dirigir o encontro, colegiado González Arvisur, a sudado nas bandas por Rivero Pérez, e Gutiérrez Cuesta, todos eles asturianos, está xa a Sociedad Deportiva Ponferradina, sobre o campo, aí está Carrete, precisamente do que falábamos antes, que se vai colocar fora, pero dando instruccións, o seu segundo técnico, e falábamos desa situación, deste partido importante para os dos equipos, xa que esta maña, o consunto do San Sebastián Do Reis, perdeu, ante Universidade de Doviedo, por tres goles a cero, na clasificación actual estaban, San Sebastián Do Reis, Compostela B, e Ponferradina, empatados a sete puntos dos tres equipos, agora, pois todo queda pendente do que pueda suceder, esta tarde, neste Compostela-Ponferradina, xa que, hai que ter en conta que segue o empate a sete puntos, pero, que algún destes dous equipos, tanto Ponferradina como Compostela, vai sumar, incluso os dous, e iso, podría deixar unha clasificación xa distinta, xa é seguro, polo menos, que o Compostela, en principio, cun empate, teria opción xainda, xa que, a semana que ven, xoga coa Ponferradina no seu campo, e dicir que agora mesmo, tanto Ponferradina como Compostela, poden depender de si mesmos, o Compostela, cañándose, e cun empate, no campo da Ponferradina, estaría ascendido, a segunda división B, para a próxima campaña, hai moitos xareiros, da ciudad deportiva Ponferradina, nas bancadas, pois prácticamente, máis de un centenar, que están dando, un ambiente, o multiusos de San Lázaro, tratando de arroparlo, o seu equipo, xa que, para Ponferradina tamén, importante, xa ascenso de categoría, para unha localidade, como Ponferrada, o Compostela, ve que xa estivera, a piques de conseguirlo, na campaña pasada, xa que loitando, nesta temporada, e agora, pois ten unha situación, empezable, sobre todo, despois, de que pinchara, o San Sebastián dos Reis, o Universidade de Oviedo, non conseguira ningún punto, a toda agora, non que se levaba disputado, desta fase de clasificación, e conseguiu esa victoria, abultada, 3 a 0, esta maña, ante o San Sebastián dos Reis, o San Sebastián dos Reis, que ten mellor, que la verás, tanto que Ponferradina, como, como Postela B, e iso é o que provocaba, que o consunto madrileño, dependera de sí mesmo, pero, o perder esta maña, agora, terá que estar moi pendente, do que fagan estes dos equipos, Ponferradina e Compostela, tanto nesta tarde, como, o próximo domingo, no que será, para este grupo, polo menos, fase decisiva de clasificación, canto o resto de equipos galegos, dicir que esta maña, perdeu, o Betanzos, por 3 a 0, ante o Real Madrid C, e iso deixa, con xunto Betanceiro, xa, sen ninguna acción, para ascender de categoría, no seu grupo, agora, estábamos pendentes, tamén, de o Celta B, e do Lalín, que comezou, gañando, ante o Alan Seve, e os outros, dous equipos galegos, que están nesta, fase de ascenso, a segunda división B, ainda, non salta, o consunto, da sociedade, deportiva, Compostela, veremos, o que, sucede, pero debe ter, algún, problema, quizáis, coas equipases, a única explicación, que, le podemos dar, porque non, acaban de saltar, os jogadores, santiagueses, e si, están, xa, desde aí, pois, 4 ou 5 minutos, os asociedade deportiva, pon Ferradina, sobre o terreo de xogo, hai que dicir, que no palco presidencial, de San Lázaro, está o presidente, da sociedade deportiva, Compostela, Xoxo María Caneda, tamén está aquí, pois, o segundo destrador, o primeiro equipo de Compostela, Arquimido Pérez García, conhecido como Pichi Lucas, aí está Carrete, xa dicíamos, non pode estar no banco, pero, na situación, especial, de San Lázaro, pois, está colocado, uns metros por detrás, do banco, da sociedade deportiva, pon Ferradina, e vai dar, quizás, desde aí, incluso, sen telefono móvil, xa, prácticamente, con algún berro, podría dar as indicacións, oportunas, para o seu segundo destrador, para Jesús Tartilan, que dicíamos, o que se vai, sentar esta tarde, por sanción de Carrete, no banco do Consunto Leones, pois non acaba de saltar, a Sociedade Deportiva Compostela, tampouco, trío arbitral, de aí que pensáramos, nesa, posible situación final, e destacar, no equipo, Santiago, pois, a presencia, de Gelucho, que conseguiu, tres goles, no último partido, disputado, polo Consunto Santiago, Gostegues, mearon 4-0, a Universidade de Oviedo, e hubo tres goles, de Gelucho, que se estreaba, nesta fase, de ascenso, aí está, Suso María Caneda, presidindo, o palco, de San Lázaro, o palco presidencial, e aí está o público, da Sociedade Deportiva, con Ferradina, desde que entrou, no estadio, Santiago, está animando, de uma forma constante, o seu equipo, e isso, pois, quizás, vai a influir no ánimo, polo menos, dos jogadores leoneses, cabedores de que van a estar, pois, ben arrupados, con ese desbrazamento, da afección de Ponferrada, ata Santiago de Compostela, falábamos da alineación, de Suso Moure, coa presencia, de Gelucho, tamén de Changi, o salador que actuou, o primeiro equipo, do Consunto Santagués, en varios encontros, desta temporada, incluso que, chegar a marcar, en partidos, da primeira división, en que agora está disputando, esta fase de ascenso, a segunda división B, pois, aí está o público, expectante, esperando, esa saída, da Sociedade Deportiva, con Compostela, mentre, continuam, pois, fazendo exercicios no campo, e peloteando, os jogadores da Sociedade Deportiva, Ponferrada Dina, esperando esa saída, o tarreo de xogo, do cadro, Santiago, e aí está Carrete, tamén, un pouco, mirando, o que pode estar sucedendo, a razón, que se nos está dando, agora, e que, houve un corte, dun dedo, dun, un jogador do Compostela, e que já están, neste momento, cosendo, dentro da caseta, esa circunstancia, non sabemos, que é xogador, e o, e o que, concretamente, tivo que ser atendido, pero parece ser que esa, é a razón, pola que, non saíron os jogadores do Compostela, ainda, o tarreo de xogo, porque está sendo atendido, un deles, por, por un corte do, en un dedo, está recebendo, alguns puntos de, de xotura, de ahí, que non, acabe de entrar, o consunto santiagués, non céspede, do Multiuso de San Lázaro, que, presenta un aspecto, extraordinario, tamén, o día, acompaña, agora mesmo, non fai, calore, e iso vai, propiciar, sen dúbida, que se poda ver, un bo espectáculo, aí está, saída, dos jogadores suplentes, da Sociedade Deportiva Compostela, pois que saben, que a pesar de estar, no seu propio estadio, son recibidos, con moitos subidos, porque son, malloría, os xareiros, leoneses, no día de oso, a pesar de que agora, a que se escoita, é os xareiros do Compostela, aí está, Chuco Barreiro, o, Pedro Compostela, o público local, esperando esa saída, dos jogadores, o campo, o partido que se está retrasando, a bastantes minutos con respecto a la hora de Comezo que era 7 y media de la tarde y veremos como afecta Isto por lo menos los jugadores da Ponferradina que se alevan varios minutos ahí esperando con la tensión que se puede estar viviendo en estos momentos Terreno de Sogo sabiendo los dos equipos a importancia de este partido y vamos a hacer un breve alto no camiño y de seguido volvemos cuando ya esté a Sociedad Deportiva Compostela sobre o Terreno de Sogo en un momento volvemos de San Lázaro de nuevo con que son los 11 titulares los dos equipos a Sociedad Deportiva Compostela que va a ir sogar con número 1 Gigi, Codos, Coira, 3, Juan Cabrejo 4, Simón, 5, Rubén, 6, Manuel 7, Pibe, 8, Rico, 9, Genucho 10, Changi y 11, Baleato en canto consunto la Sociedad Deportiva Ponferradina Sogaraco, número 1, David Codos, Ministro, Cotresi y Cocatro, Soto 5, Francis 6, Alaez 7, Vázquez 8, Vargas 9, Peña 10, Lerga y 11, Fano ahí está o sorteo trío arbitral que está composto por González Arbizur como colesiado principal ha sudado en las bandas por Rivero Pérez e Gutiérrez cuesta todos eles do colesio asturiano o solador que tivo que ser atendido en la Sociedad Deportiva Compostela foi Baleato dese corte no dedo que eso foi o que provocou este retraso no comezo do partido Baleato que xa está co resto dos compañeros ahí o teñen y Mase sobre o campo ahí está a man onde foi atendido o dedo onde foi atendido recibindo puntos de estructura xa decíamos o lo que non comezo ata este momento este partido entre a Sociedad Deportiva Compostela B e a Sociedad Deportiva Ponferradina jogando o cadro leones ese balón que vai tratar de cortar la defensa do Compostela por medio de Coira Coira que mete o pelotazo e o balón que saiu por a liña de banda saque para o consunto da Sociedad Deportiva Ponferradina Equipo de Carrete xa dicíamos que o se está no banco Jesús Tartilán ante a sanción de Carrete Ministro meteu ese balón que foi para Juan Cabrejo Changi aguanta Changi deixa para Baleato o recorte de Baleato tocou atrás esa pelota para Pibe corta Pibe quere facelo non pode porque levou o balón a Ponferradina ainda que recupera o consunto Santiago de novo Pibe Pibe busca un apoio en curto con Rico o balón de Rico a banda para Juan Cabrejo Baleato loitada por ese balón saque de banda favorable a Sociedad Deportiva Compostela saque de banda para Ocadros entregués vai no facer Juan Cabrejo por la banda izquierda buscou a Baleato Baleato aguanta entrada de Ministro Ministro soga en defensa a Ponferradina paisa pelota Rubén a saída no contraataque da Ponferradina pero non tiña a compaña y lerga cortou Coira a recuperación de balón de Vargas pero en falta sobre Coira estamos vendo a repetición da chegada de Coira en cando recupera Vargas sa o ver a falta sobre o sogador do Compostela e Rubén e Rubén Pibe Coira recuperou de novo a Ponferradina o apoio en Peña Peña para para Alaez entregou un mal saque de banda para o consunto de Suso Moure en bravo la importancia deste partido están os dois equipos con sete puntos tamén ten sete puntos a Sebastián do Reis que perdeu esta maña ante a Universidade de Doviedo por lo que agora mesmo cunha victoria Compostela gollaria tres puntos de diferencia sobre os seus perseguidores e despois Piazza próxima semana a Ponferrada e ali empatando matemáticamente estaría con esses cuatro puntos ascendido de categoría Efano soga para o consunto Leones envío de Fano quiso Levalo Vázquez de Leix agora Gelucho orzou a zaga da poferradina envío para Peña carreira de Rubén entrou Peña leisa a pasar Coira ante a presión de Lerga e o pelotazo de Coira foi directamente fora saque de banda para a Sociedade Deportiva Ponferradina Aí faze o centro Íñigo Buscou o toque de algún compañero e a pelota saiu pero por la liña de banda será saque de banda para o consunto de Carrete estamos vendo a repetición vamos vendo a repetición tocou o jogador da compostela no despeche Vargas veis atrás para ministro centro de ministro cortoa defensa santiaguesa e Coira o pelotazo de este vai para Gelucho tocou Soto saque de banda para o consunto local apostela que equipo local no 10 de ose pero polo ambiente a sensación que está dando hasta o momento era de que a Ponferradina actúa como local e iso que hai superioridade en canto número de siareiros pero os da Ponferradina están animando moitísimo en chegaron pues os bombo se un pouco os ánimos deste desplazamento o público desde Ponferrada a falta que cometeu ministro sobre Juan Cabrejo falta que Sinalou González Arvisur son 5 minutos da primera parte no multiusos de San Lázaro con Postel a 0 Ponferradina a 0 saque da falta a Bainhof a hacer Changi directamente buscou o segundo Pau a pelota as mans do Gardameta David primera aproximación do filial con Postelan o Gigi o Gigi para Coira estamos en dar repetición como entra Gelucho también a por esa pelota pero anticipación otro Gardameta o Gardameta Y el árbitro, Asturiano González Arvisur, que sinala a falta favorable a Ponferradina. Ahí está la repetición, la entrada de Baleato por detrás. La caída de Vargas. Estaba diciendo Baleato que fuera por el balón, pero el árbitro muy preto de la chogada sinalaba a falta. Favorable al consunto de Ponferradina. Hay moitos metros para ahí para un lanzamento sobre a portería de Gigi. Está Fano. Va a ser precisamente Fano quien buscó a meta de Gigi. Despejou a defensa a Santiago Esa. Balón para Lerga. Antesíten a Coira. Fano cortou o pibe. Apoyo en curto con Manuel. Cocó Íñigo. Ahora hay Coira. Es Vargas que recupera la pelota para Ponferradina. El saque de banda para o consunto Leones. Los ambientes ya pueden escoitar como constantemente el público. Tapón Ferradina está animando no partido. Balón traspasó a línea de banda. Está Suso Moure protestando. Diciendo que non chegara ese balón a traspasar a línea. Y con que la repetición. Gran presión de que conseguiu salvarlo. Juan Cabrejo. E daí o enfado de Suso Moure. Que teñen y más. Saque de banda que realiza Ministro. Busca a Peña. O salto no corte de Rubén. Tocou Lerga. Arafano. Fano de novo soga con Lerga. Que lucho. Vía por esa pelota. Pibe. A saída agora. No contragolpe do Compostela. O pase vai para Changi. A saída de David. Atrapando ante a presencia de Changi. E Íñigo. Cambio de orientación de Íñigo. Buscando na carreira Vázquez. Non chegou este. Será saque de porta para Gigi. E ata o momento. Pois o... Compostela está un pouco... Tratando de que seja o seu rival. Leve a posesión do balón. Leve o control. Pero... Esperando en ese contraataque. Suso Moure quizás. Busca rapidez de Changi. E tamén de Gellucho. Leve a Xair esa pelota. Manuel. Saque de porta para Gigi. Cando se cumpre o minuto 10. De este primeiro tempo. En San Lázaro. En San Lázaro. Compostela B 0. Ponferradina 0. O salto Baleato. O salto Baleato. Tocou Baleato. No... Despeche. Francis saque de banda para o Compostela. E coira. Para Manuel. Manuel con Simón. Simón. Busca de novo a Manuel. Agora é Pibe. Entra xa en campo da posferradina. Pase de Pibe. Muy forte. Chegou as posesións de David. Infano. Chegou con Vargas. Vargas para Laez. Vázquez. O pase para a carreira de ministro. Non vai chegar. Saque de porta. Para o porteiro da Sociedade Deportiva Compostela. Tenen a Baleato. O xorador. Por lo que se retrasou. O comezo deste partido. Por ese corte que sofreu no dedo. Vía agora de Simón. Directamente. Vai para o Gardameta. Tapo Ferradina. David. Aláez. Con ministro. Pase de ministro. A entrada. De Vázquez dentro da área. Vázquez. O corte. De Juan Cabrejo. Saque de esquina. Será o primeiro do partido para Monferradina. Primeiro córner favorable. O Cadro Leones. Aí está a reventición. Como aguanta. Van Cabrejo. Anta presencia de Vázquez. Hay cinco jogadores de Amo Ferradina. Preparados para un posible remate. Aiser Fano encargado de botar o balón desde Curruncho. Vázquez. Cofano. A pelota. Volve o solador da Monferradina. Pero está levantando a bandeira. O asistente de González Arvisur. Indicando que se axudara la mano. Váno. A recuperación de ese balón. Por lo que a falta é favorable ao Compostela. Simón. Subindo a pelota. A conducción de Simón. O pasa agora en profundidade para que corra Changi. Presiona Changi sobre Íñigo. Váno. Para Lerga. Vive. Soga con Rico. No boa defensa da Compostela. Simón. Para Changi. Vai se Changi. E hai falta. Están protestándose agora da Monferradina. Pero. O árbitro asturiano. Está indicando que non quere protestas. E aí estamos vendo a repetición de entrada. De Vargas. Sobre Changi. E Juan Cabrejo. Teu para Baleato. Baleato vai tratar de facer o centro. A pelota traspasar a liña de fondo. Saque de porta. Para hogar na meta. Para hogar na meta, David. Para hogar na meta, David. Controla ministro. Controla ministro. Controla ministro. Do primeiro período. No ver se ten en conta. No ver se ten en conta esta reiteración das falta a súa árbitro. Que ele estava indicando. Que ele estava indicando o solador do Compostela. Quería marchar fano. Non puido. O disparo sobre a meta de David. Hoy de Coira. O muy desequilibrados a ese balón. E aí de que non fora un golpeo efectivo sobre a pelota. Ministro. Veixa ministro en curto. O pelotazo agora que chega a defensa do Compostela. Con control de Pibe. Rico. Rico toca atrás. Para Manuel. De novo Rico con Coira. Coira joga con Manuel. Simón. Envio de Simón para Rico. Que de marchar Rico non pode. Tapou. Venga aí Vargas. Está atuando o equipo de sus honores com 5-3-2. Mantendo atrás a Simón Rubén Emanuel no centro da defensa. As mandas Coira e Juan Cabrejo. Contrares que a Poferradina opta por un 4-4-2. Bastante máis claro. Bastante máis claro. No consulto de Carrete. O pase. Meteo aí Juan Cabrejo vai significar o primeiro córner favorable o equipo santiaguez no partido. Xa votar aún tamén a Poferradina. Este o primeiro para o consunto de Suso Mogre. Está agora o técnico santiaguez dando indicacións desde a banda para Rubén. O lanzamento desde o curruncho vai no botar Changi. Changi buscou algún rebantador non a topou. Insiste Changi. Colga a pelota o despeche da zaga da Poferradina. Será saque de banda para o consunto local. Al facelo Juan Cabrejo. Venga Changi tamén a Baleato. Toto. Polo pase atrás. Juan Cabrejo agora tiña 4 contrarios. E non a topou. O pase a Changi que era o que pretendía. Saque de banda vai para Gelucho. Aguanta o capitán. O filial con Postelán. Aí está o pase agora de Rico abriendo a banda dereita para Coira. Cuido cortar ese balón. Pibe. Rico. Soa con Simón. O envío de Simón en profundidade para Changi. Tocou a defensa da Poferradina. E Vargas. Íñigo. 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 Soto. Íñigo. Que en soga para Francis. O envío de Francis para que corra Peña. Trata de chegar Peña. Trata de chegar Peña non pode. A pelota traspasou. A liña de fondo é saque de meta. Para o portero do Compostela B. Gigi. Gigi. Vinte minutos e medio xa. Do primeiro tempo en San Lázaro. Compostela B. Cero pon Ferradina. Cero. Manuel. Toda agora poucas ocasións de gol. Tanto para un como para outro equipo. Moito controle que estes dos equipos saben da importancia do resultado oxe. Compostela estaría moito máis tranquilo cunha victoria. Pero de todos os hitos. Quizás lle poda servir o empate. Depende un pouco. Tanto lo que fagan no seu desplazamento a semana que ven a Poz Ferrada. Como tamén dese último partido que ten no San Sebastián dos Reis. No seu campo. Ante a Universidade do Oviedo. Tocou Coira saque de banda para Moferradina. Moferradina é un equipo que já ten costume de entrar na segunda división B. Por iso quer retornar a esa división nesta campaña. E despois dos resultados colleitados ante o Sebastián dos Reis. Tanto Compostela B como Ponferradina. Sabían que non tiñan nas súas mans o ascenso. Pero o resultado sorprendente desta maña insistimos. Con esa victoria da Universidade do Oviedo. Por 3 a 0. Variou por completo as opcións para estes dos equipos. Con Foibó control de Vázquez. Aplota que Seyye marchou. Será saque de porta para Yegi. Simón. Aguanta Simón. Envida a pelota en profundidade. Portou a defensa. Dapon Ferradina agora. E ministro. O pelotazo de ministro. O corte entraba a Baleato. Recupera Pibe. O para Rico este show go con Simón. Simón. Endesa para Manuel. De novo Pibe. Agora sí que o Compostela que enleva o mando do partido. Toca Juan Cabrejo. Será saque de banda para Ponferradina. En todos os hitos. O encontro está sendo sobre todo de temor de outro equipo. E quizás un gol variaría un pouco a decoración do choque saque. Que dos equipos estaría obrigado a tratar de variar sabedor de que a situación estaría moi ventasosa para o rival. Con vista a seu partido do próximo domingo. Tocou a Igelucho. Agora é ministro. Tapa Juan Cabrejo. E Pibe. Cortou Vargas en falta. Icao árbitro González Arbissur. Que foi falta. Sacou con rapidez o Compostela B. Pibe deixou atrás para Manuel. O pase de Manuel por lo que corre Baleato ante Fano. Especie de Fano. E será saque de banda de novo para o consunto santiaguez. E o baleato. O baleato. O baleato. Vio centro. As mans directamente. Do porteiro da ponferradina. Ministro Ministro tocó atrás Ese balón que ahora Recolle Peña Peña Le hizo pasen curto para Lerga Entrada de Fano Están Peña y Vázquez dentro de área O balón vivo que tocalo Providencialmente Rubén Para enviar a saque de banda Para Monferradina Ese contraataque Levó un perigo con Suntor Leones Pues había Fuera de sogo claro No levantó bandera Pero había fuera de sogo De dos jogadores de Monferradina Ministro con Vargas Recorte de Vargas En la presencia de Baleato Recupera Baleato Simón ahora O pelotazo para que corra Gelucho Ante Soto La presión que exerce O Compostela Está sendo Desde campo propio Sobre todo Pero a partir de ahí O rival Y ahora Pues indicou falta O árbitro Por las protestas de Peña Está diciendo Su sombre que no llegara A pesar de que Hay más Se indica que sí Parece que sí Que piso O control Cobrazo Juan Cabrejo E hizo fuego Que indicou Coleseado González Arvisur Juan Cabrejo Directamente a pelota Fora Saque de banda Para Poferradina Ministro El pibe Tocou Vargas Saque de banda Para Consunto Santiago Con rapidez Ese balón Para Baleato Tocou Baleato A pelota De novo Para la línea Defensiva Da Poferradina De Francis Cambió de novo Pasen a banda Para Fano Vio de Fano Y ahora hay falta De Vázquez Sobre Fan Cabrejo Estamos viendo La repetición de asogada Estaban pedindo Saberdo Compostela Que podía ser Cartón Por esa entrada Pero non amosou Coleseado Simón So para Manuel Toque de Manuel A carrera De Baleato Presionando O guarda meta David A anticipación De este Chegou Con vantage El Erga Para Fano Sumón Vázquez Llegada De Juan Cabrejo Na recuperación Indica Falta O árbitro A desesperación De Juan Cabrejo Que non entende Como sinalou Falta O árbitro Volve la repetición Pues ahí está Falta Que sinala O árbitro En esa entrada De Juan Cabrejo Vai ser Vai ser Fano Semella Que ha encargado Eses lanzamentos A balón parado E vai no facer De novo Sobra A portería De Gigi Catro Sogadores Navarreira Do Compostela B Están Falando Fano E Francis Directamente Fano A pelota Tocou Navarreira Será Corner O segundo Favorable A Sociedad Deportiva Ponferradina Ahí temos La repetición De balón Que toca Navarreira En este momento Levamos A media hora Da primera parte No multiusos De San Lázaro Compostela B 0 Ponferradina 0 Saque Desde Curruncho De novo Fano Buscou Primero Pau Juan Cabrejo Que Realiza O despecio Saque De banda Para o Consunto Leones Saque De ministro Para Vargas Vargas Tocou Para Vázquez Aguanta Vázquez Vendio De Vázquez Cortou Estaba susto No sitio Para facelo Coira El saque De banda Agora Para o Consunto Santiago Vaino Con rapidez Coira Manuel Volvendo a repetición La entrada De Vázquez Como Marchou Ben Esa Sogada Pibe Vaise Pibe Deixa Para Coira Peña Corta De novo Pibe Manuel Toca Manuel Para Rubén Chegou Baleato De novo Pibe Presiona Ahí Gelucho La pelota Que Deixa Saír Manuel Se saque De banda Para Compostela Maiza Balón Simón Apoyo En Coira Centro De Coira Para Gelucho La Chegada De novo De Baleato O Centro Ese La Corner Segundo Saque De esquina Para Compostela B No partido Dos por Bando Votados Lo que Le vamos Disputado En Contro Hay Para Saque Desde Curruncho Juan Cabrejo Esta vez Esta Banda Dereita Hay Cinco Sogadores Para Un posible Remate Está Simón Está Rico También Changi Gelucho Peiteou A pelota Esa Entrada O Sogador Do Compostela Fui Rico Quen Chegou A peitear O balón Pero Estamos Vendo A repetición Non Pudo Empurrarlo Hacia o Fundo Da Portaria Rival Peña Recibe Presión Peña Trata De recuperarlo Compostela B O balón Vai Para Vázquez Estaba Vázquez En Fuera De Sogo Levantó A bandera O Asistente De González Arvisur Pasamos La Repetición Ahí está Posición E De Fuera De Sogo Claramente Foyo Que Sinaloa Asistente E Coira Mete Coira Para Gelucho Gelucho Quiere Marchar De Soto Aguanta Gelucho O recorte Do Capitán Do Compostela B La falta Agora De Gelucho Vai a Ver Cartón Para Gelucho Por esa Entrada Primero Cartón Partido Partido Este amarelo Para Gelucho Estamos viendo La repetición Por esa entrada Sobre Fano O Primero Cartón De Encontro Este Para Gelucho Son Ponferradina Ponferradina Temos a Carrete Fumando O técnico La ponferradina Sancionado Ose Vivindo Con nervios Con desesperación O encontro Desde Fora Do Seu Banco E Dando As Indicacións Para O Segundo Técnico Para Jesús Tartilam Teu Ministro Para Peña Chega Rubén Tapando Ese Balón Conseguiu Que a Pelota Traspasara Línea De Fondo E Así Provocar O saque De Porta Para Su Equipo Emanuel Liza Para Coira Coira Devolve A Manuel Simón Está Le Pediendo A Pelota Juan Cabrejo Pero Toupo Lo Pasa En Curto Ahí Está Juan Cabrejo Lo 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 Falta De Ministro La Falta Estamos Vendo Repetida Esa Acción Pola Entrada Do Defensa Da Ponferradina Alon Chega Agora Zaga Do Compostela Tocou Simón Para Gigi O Gardameta Do Filial Compostela Cortou Francis Salta Agora Pibe Con Peña Chega Simón Juan Cabrejo Vargas Recupera Para Moferradina Vargas Soga Ahora Francis Con Íñigo Envío De Íñigo Arafano Centro Cabeza De Peña Vázquez Aguanta Vázquez Deis Atrás Para Ministro De Novo Vargas Tapou Ben Esa Recuperación Pibe Teo Para Carrera De Changi E No Despexe Íñigo Ante O Perigo Que Sempre Pode Levar Changi Que Normalmente Ahí Temos La Sogada De Vargas Anterior En A súa Caída Ante Pibe Demos que Changi Pode Estar Normalmente Moitos Minutos Sen aparecer Pero De Facelo Siempre Vai Levar Perigo Ahí Está Changi O Pase De Changi Atrás Non Atopou Ningún Compañeiro Entregou O Contrario Ese Fano Fano Con Lerga Devolve Lerga Para Fano O Pase De Fano Vai Para Vázquez Llegará Con metros De Vantase Juan Cabrejo Tortou Vargas Tocou Ministro Rota Para Changi Changi Falla Paredes Ahí Con Rico Vai Se Changi O disparo De Changi E O Balón Que Tivo Que Tocar David Porque Ahí Estaba O gol Xa Dicíamos O De Non Aparecer Pero De Facelo Sempre Será Para Levar Parigo Ese O Disparo De Changi O Mellor De Esta Primera Parte Ese Lanzamento Que Tocou David Enviou A Corner O Terceiro Favorable Compostela A Mellor Oportunidade No Minuto 39 Da Primera Parte Ese Disparo De Changi Sobre A meta De David Vai ser Juan Cabrejo Entregado De este Terceiro Lanzamento Socorruncho Tocou Changi A ocasión Que Tivo Ahí Para Marcar Foi Rico Quen Estragou Esa Estelento Oportunidade Pesamos La Repetición O Salto Entre Changi E Íñigo E Rico Tiña Pois Unha Posición Inmeyorable Enviou A pelota Fora 40 Minutos Da Plena Parte O Partido Que Se animou En estas Duas jogadas Consecutivas Sobra Meta Do Ponferradina Saque Banda Vai no Fazer Juan Cabrejo Rubén O pelotazo De Rubén Salta Changi Rico Reisa Para Juan Cabrejo Tocou Ahí Gelucho Presionado A Baleato Ese Era saque De banda De novo Para Compostela B Volvendo a Repetición De la Anterior Y como Estraga Esa Ocasión Rico A que Pudo Adiantar O su Equipo No Marcador Changi Vai Ese Changi Deixa Para Juan Cabrejo Centro De este O primero Pau A entrada De David E ahí Está O Portero Conseguiu Anticiparse Nese Balón Peña Estamos Tocou perdendo Respeto Estaban Estaban Fora De xogo Pero Ademais Seu pase Marchou Moi Forte Indica O árbitro Saque De Porta Concedeu Fora De xogo Senón Que Aplicou a lei De avantarse Indicou Saque De meta Ecoira Para Baleato Chega Manuel Saque De banda De nuevo Para Consunto Santiago Sería Interesante Sin dúvida Chegar O descanso Con un gol Para Compostela B Están Buscando En estes Últimos Minutos Os jogadores De Suso Moure Emanuel Para Baleato Baleato Con Coira Coira Colga Balón A frontal De área Ahí está Gelucho Gelucho Que en fall Ben Ahí Gelucho Disparo Marchou Ben Los seus Contrarios Pero Después O disparo Capitando Compostela Estamos vendo La repetición Como non Cuido Asustalo Ben Sobre a Portería De David Control Marcha Ben E despois O disparo De Gelucho Francis Cresiona Gola Changi O balón Que non Deixa Sair Gigi Último Minuto Desta Primera Parte No Multiusos De San Lázaro Compostela B0 Sociedade Deportiva Ponferradina 0 O saque De banda De novo Para o Consunto Santiago Quedou Mancado Agora Coira Despois Desa Entrada De Fano Parece que Coira Coira Pode Continuar Fisos Ministro Ministro O pelotazo De Ministro Vai de novo Para o Compostela B Simón Olga pelota Simón A chegada Changi Changi Aguanta o balón Desde atrás Chego para o Corte Vargas Estamos no tempo Engadido Esta Primera Parte Osbercanto Suma O colegiado González Arbisur Pive Pive Para Changi Pase De Changi Tocou Ahí Baleato Juan Cabrejo Juan Cabrejo Insiste A sua Entrada O centro Cortou A defensa Ponferradina Agora Chegaba Rubén Final Da Primera Parte Susto Nun balón Que levaba Compostela Inficio Árbitro O final Destes Primeiros 45 minutos No Multiusos De San Lázaro Marcador Sociedad Deportiva Compostela Compostela B Cero Sociedad Deportiva Ponferradina Cero Igualdade Por tanto Despois Dos Primeros 45 minutos Regresamos Para o inicio Da segunda parte Desde San Lázaro Saudos de novo Desde o Multiusos De San Lázaro En Santiago Estamos Nodro Despois Dos primeros 45 minutos Dos primeros 45 minutos Nos que O cadro Santiago Estivo As mellores Oportunidades A pesar de que Non foron moitas Sobre todo Neses 5 O 6 Minutos Finais De partido Nos que Chegaron As ocasions Para o Consunto De Suso Moure Tanto Nas botas De Changi Como Nas de Gelucho A máis Dunha Oportunidade Clarísima Para Rico Para Fazer O primero Gol De este Partido Un partido Que ten Estas Estatísticas No que Levamos Disputado Compostela B Lazou En tres Veces A portería Unha Ponferradina Obo Tres Corners Para Consunto Santiago Por Dos Da Ponferradina Cometeu Cinco Faltas Nesa Primera Parte O Consunto Santiago Por Seis Do Equipo Leones Non Obo Ningún Fora De Xogo E En Canto A Cartón So Obo Un Para Compostela B Foi Para Gelucho Ningún Para Ponferradina E non Obo Cartóns Vermellos Na Primera Metade De Este Partido Un Encontro Que Comezou Con Retraso Por Mor Dun Corte Nun Dedo Do Sogador Do Compostela B Vale Ato Tivo Que Ser Atendido Minutos Antes De Empezar O Partido Incluso Recibir Alguns Puntos De Sotura Antes De Saltar Lo Campo E De Ahí Que O Encontro Xa Comezara Con Retraso Con Respecto Horario Previsto Que Era Sete Y Media Tarde Lembremos Que Esta Mañana Son Sebastián Do Reis Otro Equipo Que Estaba Empatado A Puntos Tanto Compostela Como Combo Ferradina Con Sete Puntos Estaban Los Tres Equipos O Sebastián Do Reis Perdeu Con Universidad Doviedo Por 3 A 0 E De Ahí Que Ose Este Imparticio Cobre Una Importancia Especial Sea Que Agora Mesmo Tanto Con Ferradina Como Compostela Dependen De si Mesmos Gañando Compostela Ose Solo Necesitaría Un empate A próxima Semana En Ponferrada Para Conseguir Lo Ascenso A Segunda División B Un empate Entre Estes Dos Equipos Pues Deixaría Todo Pendente Lo Que Suceda A Semana Que Ven Tambén En Ponferrada Pero A Igualdade De Puntos Es Compostela Gaña Ose E Apos La Gaña Semana Que Ven Fallo Propio Tambén Ose Sebastián Do Reis No Seu Campo Ante Universidad de Oviedo Igualarían Os Tres Equipos De Novo A 10 Puntos A Igualdade De Puntos Se Ose Sebastián Do Reis O Que Consegue O Ascenso Porque Ten Mellor Colaberal Particular Na Suma Dos Puntos Entre Tres Equipos Que Ose Por Ose Estaban Igualados Na Clasificación Pode Pasar De Todo Ainda En Este Grupo Tenen O Cion Tres Equipos O Que Está Descartado De Universidad de Oviedo Pero Saben Que A pesar De Estar Descartado Deu Toda Una Sorpresa Esta Maña Conseguía Esa Victoria Por 3 A 0 Ante O Consunto Do San Sebastián Do Reis O Público Que Ose Está Presente En San Lázaro Estaba Sobre Todo No Principio Do Partido Desándose Notar A presencia Dos Seareiros Da Ponferradina Que Se Desplazaron En Mais De Un Centenar Ata Capital Galega Que Estiveron Arraupando Seu Equipo Neste Desplazamento En Ese Intento Ainda Para O Consunto De Carrete De Conseguir Un Posible Ascenso De Categoría Un Carrete Por Certo Adestrador Dapo Ferradina Que Está Presiciendo Partido Pues Desde Fora Xa Que Está Sancionado E Ten No Banco Seu Segundo Ténico A Jesús Tartilán Que Está Recibindo Normalmente A Transmisión Das Ordes Ois Pouco Metros Detrás Do Banco Dapo Ferradina E onde Está Colocado Durante O Partido Carrete Desagora O técnico Dapo Ferradina Este Falando Desa Situación Dos minutos Finais Do Partido Na Primera Parte Nos Que Su Equipo Perdeu Bastante O Control Enos que Ofreceu A mellor Imase O Compostela B Xa Pasando Quizáis Dese Respeto Inicial Que tiñan Os Dous Equipos E Ofrecendo Pois Una Imase Positiva Que Confiemos Poda Manter Nesta Segunda Parte Xa Que Una Victoria Xa Por Lo Que Xa Daría Moitas Opción So Compostela B De conseguido Ascenso A Segunda División B Ahí Está Saída Da Ponferradina O Terreno De Sogo De novo Público De Ponferrada Que se fai notar No Multiusos De San Lázaro E Volver Porque Por No No Consunto De Carrete Semella Que Non Hay Trocos Para Inicio De Esta Segunda Parte Decir Que Serán Os Mesmos Once Xogadores Cos Que Comezara O Partido O Equipo Leones No Salta Ainda O Conxunto Santiago O Campo Ahora Si Que Fai Equipo De Suizo Moure E Por Lo Que Vamos Tambén Van Ser Los Mesmos Protagonistas Da Primeira Parte Non Hay Trocos Por Tanto En Ningún Dos Dos Bandos Para Esta Segunda Metade E Ahí Está Saltando Tambén O Trío Arbitral O Asturiano González Arbissur Como Comisionado Principal Está Suado Por Rivero Pérez Gutiérrez Cuesta Paiselo Compostela Ve Que Empuña O balón En So Con Esta Segunda Metade E Veremos O Cadro De Suso Moure Pode Conseguir Ese Triunfo Que Llegaría Moitísimas Opción Para Obtelo Ascenso De Categoría En Este Momento Comeza A Segunda Parte En San Lázaro Con Postela B Ponferradina Buscando Un Triunfo Para Sumar Moitas Mais Opción Esta Fase De Ascenso A Segunda División B Perota Vai Para Fano Mano Para Íñigo Saque de Banda Para Ponferradina Banda Apoyo en Vargas, recupera a Rico Pibe, buscó a Changi, tocó Baleato No hubo Pibe Pase de Pibe para Changi Ahí se ve en Changi, ahí hay falta, pero el árbitro no la subía La desesperación de Changi Ahora presiona Coira Trata para Fano Llega desde atrás Coira e indica falta González de Rizzo Menos compases de esta segunda parte en San Lázaro Vamos a ver cómo responde el consulto santiaguez Se va a continuar o no con esa línea que exhibió Nos últimos minutos de la primera metade Vargas Íñigo Siempre Íñigo Francis Es Soto Están actuando ahí En el centro de defensa, sobre todo Soto que no deis a marcarse de Gelucho Y luego pues Fano La banda izquierda Actúa como lateral pero con bastante liberdade Coloca realmente En la que trabalha defensivamente Ten liberdade incluso para optar en algunas ocasións Nas súas incorporacións o ataque Moita menos que el ministro no la banda vereita El ministro Que Deu ese pelotazo Saiu Por la línea de banda de saque para Compostela B Enrico Enrico Para Manuel Manuel con Simón Pío de Simón Cortou De nuevo a Pozo Rodina Pero recupera rápidamente Compostela B Vázquez Entra en campo Santiaguez Ahora tocó atrás Pelota que recupera Pibe Para Juan Cabrejo Este con Changi Va ese Changi Deiza para Juan Cabrejo O centro desde A pelota que se pasea por diante A portería de David O centro de Coira Tocou Changi O balón Asmans E novo de David Que atrapou con seguridad De esa pelota Rematou moi forzado Ahí Changi Íñigo Con ministro Devolve para Íñigo E Fano O cambio de Fano Vai As posesións de allí Están todos los suprentes Do Compostela Facen los ejercicios de que cebento Corre Baleato Presionando por ese balón Apou Bain Ahí Francis Se deixou La pelota saída Por la línea de fondo Noveno a repetición da sobrada Como Ese balón saía Cinco minutos cumplidos De esta segunda parte En San Lázaro O marcador O marcador Compostela B Cero Ponferradina Cero Tocou a pelota Angelucho Saque de banda Para o consunto Da Ponferradina Que vai facer la súa Primera sustitución Os cinco minutos Desta segunda metade Vai entrar No campo Roberto No E Javi de campo Sustituindo a Peña Javi de campo Por Peña É a sustitución Que realiza Carrete En este minuto Sa seis Da segunda parte Primero troco O partido Vai facer Lo saque De banda Fano Para Javi de campo Que acaba de entrar No Céspede Pero Primera Entrada Sobre o balón Primera falta Que comete O solador Dama Foradina Sibón Con Juan Cabrejo Balón Que recibe Changi Changi Quede marchar De Francis O centro De Changi Cortou Íñigo Presiona Ahí Baleato Javi de campo Tenga ante sí A Rubén Tocó Juan Cabrejo Saque de banda Para Boferradina De nuevo Juan Cabrejo Recupera Para Compostela B Rico Rico Meteo Para Gelucho Saca Lerga Agora Para que corra Javi de campo Con Rubén Rubén Deixa Para Simón O despeche De Simón Non saiba Pelota No bitou foi Ministro Ministro Ahí se encurto Para Vázquez El nuevo Ministro Colga balón Agora Asmás Directamente De Gigi El pibe Buscó una banda Esquerda Juan Cabrejo O cambio De Juan Cabrejo Tocou Soto Ese balón Se irá Por la línea De banda Saque de banda Para Compostela B Vai no facer Coira Está chamando Coira Gelucho Para que le apoye O balón Que chega Gelucho A caída De este Pedían penalti Soberto Compostela Está diciendo Ahí estaba claro Cogamán Cogedo González Alvisur Que se levante Que non foi nada Esa entrada De Soto Sobre Gelucho A xogada Polémica Va caída Do xogador Encapitando Compostela B Valeato Despece de Fano Saque de banda De novo Para Consiglio Santiago La reina Entreguen ese balón Coira Coira Para que paga O saque Coira Apoyo Encibe Cortoa Conferradina Saeda No contraataque Vai a ver Cartón Para Simón Por esa entrada Sobre Javi De Campos Segundo Cartón Partido Primero Fora Para Gelucho Este segundo Para un Sogador Do Campos Tela B Para Simón Pasamos La repita Una sogada Cando Chega Simón Ten que Pace la falta Para evitar Una sogada Que podría Levar Moito Perigo Son Dez minutos Da segunda Metade San Lázaro Continúa O marcador De empate A cero Ahí está Lerga Cortou Juan Cabrejo Juan Cabrejo Mete para Changi Changi Que se quiere Marchar Non pode facelo Por la entrada De Francis De novo Changi Y o despese Acaba con falta Favorable A Ponferradina As protestas De Changi En esa acción Pasamos La repita Una sogada Chega Changi Y después Acaba Sinalando A falta De Changi O árbitro Fano Aguanta Entrada De Rico Pero después Metero En el centro Traiz Agora Juan Cabrejo Quiere meter Para Changi No Lo conseguiu Presiona Gelucho Sobre Íñigo También Falla Agora Changi De Simón Gelucho Daría falta Ahí Rico Non asinalado Árbitro Pase De Vargas Para Javi De Campo O centro De Javi De Campo Esbarou Ahí O gol La Ponferradina Marcou Vázquez Esbarou Una sogada Gigi Es sogada Desgraciada Para Consunto Santiago Paseguez En el minuto 11 La segunda parte A Ponferradina Que se pon por diante No marcador 0-1 Estamos viendo Repetición O centro De Javi De Campo Esbarou Gigi E ahí E Campo Non pode chegar A esa pelota E Vázquez Cómodamente Aproveita O traspes Do portero local Pois Vázquez Que coloca Por diante A Ponferradina Es un shot Trece minutos De este segundo periodo Y agora terá que Racionar o Consunto De Suso Moure De Magua Porque prácticamente Non fixera nada En todo partido A Ponferradina En unha sogada Desgraciada Aproveitaron Para marcar Tercero cartón Vamos ao árbitro González Arvisur Menón está Tendo problemas Para mozar Cartón Para os jogadores locais Ya que Polo ambiente Non se da impresión De que Yo con Postela Veo que está Sogando fora da casa Ese nome es Coite Un ambiente Que se Está vivindo En San Lázaro Tralogó La Ponferradina Tercero cartón Este para Coira Pero tres para Sogadores Lo Compostela B Tocó agora Laez De Tivo De Tivo Juan Cabrejo De Tivo Saque de banda para o Compostela B Saque de banda Buscó a Gerucho Ahora hay falta El cartón amarelo Para Soto por esa entrada Sobre Gerucho Primero cartón Para un solador de Amor Ferradrina Cuarto de partido que amosa O colegiado Asturiano González Arvisur Ahí está, desesperación de Suso Moure A Faciana Realmente de tristura Posto que non chegara Prácticamente en ninguna ocasión A Amor Ferradrina en a primeira Que ofixo Mais ben, case de Polo erro No traspeso guarda meta Que por outra causa chegou O gol do Cadro Leones Ahora falta que sacou O Compostela B Que despeixou a defensa por Ferradrina Balón colgado sobre a frontal da área Tocou Pibe Elota que trata De chegar Juan Cabrejo Con apoyo en Coira Que volve para Juan Cabrejo Y ahí o erro Porque estaba en fuera de Sogon Y tiene que devolver Ese balón Con tanta rapidez Coira Porque Juan Cabrejo Que estaba descolocado A sua banda En ese momento Además Estaba fuera de su sitio En posición de fuera de su Como estaba De ese gol Ese gol Ese colocou En fantasia no marcador Chaque de banda Que Fai Coira Saque de banda Saque de banda de novo Para o Compostela B Quedou un jogador Do Aponte Rodina Atendido Tambén O portero David E Aláez Una nova repetición O golpe Que recibe Pues do seu propio compañero Tanto Aláez Como David Aláez Aláez Saque de banda Saque de banda Que realiza Sao Compostela B Balón para Pibe Juan Cabrejo Anteministro Saque de banda Ahora para Por Ferradina Está pedindo de novo Subintres en el campo Aláez Que retorna Al terreno de Sogo Estamos en la jogada Por desplazamento Posterior de Ministro Sobre Juan Cabrejo Anteo Que no tiso nada O árbitro Ahí está Pibe Para Changi Cortou Ministro Saque de banda De novo Para o Consunto Santiago Me parece Que vai Mover o banco Suso Moure Quien pode dar Entrada Fuentes Nos próximos minutos Sería Primera A sustitución Do equipo Santiago Ahí está Fuentes Preparado Para saltar O campo Lanzamento De falta Agora Le vai Botar Changi Dentro de área Está Vive Está rico Gelucho Baleato E Simón E será Corner Favorable Compostela O primero De esta segunda parte Cuarto Do partido Para o Consunto Santiago Estamos vendo Como estaba Sendo agarrado Rico Por Ministro De do cadro Con Ferradina E iso Tenemos O tengo Contra O árbitro González Arvisur Ahí está O troco Vai se baleando Entra Fuentes A un minuto 20 Xavi De un De esta Segunda parte Primero troco El equipo Esuso Moure Y continuo Marcador Compostela B0 Con Ferradina Un O gol Marcado Por Vázquez Aos 11 minutos Esta segunda metade Tengo que entrar No campo a Padiola Para Que se retire O solador Damos Ferradina El Francisque Momentáneamente Deixo ao campo Fano Trata de recuperar Ahí Celucho No lo conseguiu Versión a Changi Saque de David Lo convive Para Changi Changi E o balón No que Changi A pique Es estivo De sorprender A David Oye o adiantado David E desde ahí Changi Ya se anota Un fermosísimo gol En esa ocasión Para o Compostela B Tocó Agora Íñigo Ah que levanta Que vai fazer Juan Cabrejo Pibe Pibe buscó Agelucho Rico Deiza Para Coira O recorte De Coira Tocó para Pibe Pibe Busca atrás A Rubén Juan Cabrejo Con Fuentes Fuentes Aguantando Esa entrada Y será Corner Quinto saque De esquina favorable Pueblo Compostela Estamos vendo de nova Sogada De Changi Se ha conseguido Un seito Semellante Un gol Nesta fase De ascenso Ahora Va ese Fuentes Hay falta Sobre Fuentes De ascenso De ascenso De ascenso Pibe Pibe Pacelo Control Rico No lo conseguiu Saque de banda Para Sociedad Deportiva Ponferradina Cuando se cumple Minuto 25 De esta segunda parte Compostela B Cero Ponferradina Un Gol marcado Por Vázquez Un traspesto Un traspesto Gardameta Do Compostela Belli Aláez Cortou Manuel Ahí hay falta Sobre Coira Que sinalou O árbitro Aspiriano González Arbissur Coira Entrada De Manuel Leisa Manuel Para Simón Pibe O envío De Pibe Para que corra Fuentes Aguanta Fuentes Leisa Para Changi Changi Con Rico Rico Tocou Para Gelucho Gelucho Con Coira O centro De Coira Dentro de área Asmante David Está preparado Una segunda Estitución No equipo Santiago Entrará Santi Porque Está Falando Ahora Mesmo Suso Mobre Corta Simón Mete para Rico Llega Rico La pelota Que recupera O Compostela B Juan Cabrejo Con Pibe Pibe Entregó a Changi A pared De Changi Con Rico Changi Dentro de área Balón Que vais a Copeito Pibe La pelota Sayu Por la línea De fondo Saque Deporta De Faradavid Ahí está Santi Va a sustituir A Simón Va a ir Carriscalo Compostela Sustituirá Sua línea 5-3-2 Ahora pasará 4-4-2 Con esta entrada De Santi Que ocupará Praza Navanda Bereita Pero no centro Do campo Menos recorrido Por tanto Para Coira Medeis Medeis a no centro La paga Manuel Y a Rubén Llega Llega Juan Cabrejo Pero Vendió Balón Por la línea De banda Saque de banda Para el consulto Da Sociedad Deportiva Ponferradina Y ahí vamos a ver Se llega Esa reacción Do Cadro Santiago Y a todo momento Por lo menos Ni tan siquiera En oportunidad Está llegando A reacción De equipo De Suso Moure Fuentes Erreo ahí Ese balón Ahora Había posición De fuera de Sogo De Javi De campo En Coira Coira De Isou Con un nuevo apoyo A Pousoto Saque de banda Paro Como usted la ve Está preparada también Una segunda sustitución Da Ponferradina Entrará Ramón Ahí está El centro de Juan Cabrejo Vázquez Para Vargas De Isas ahí De esa pelota Fuentes Saca con Rapieza O Compostela B Changi Peixa para Pibe Pío de Pibe Para entrada Por la banda De la derecha De Coira Entra Coira Quiere Aguantar Para el centro Pero no cuido Pero no cuido Pazelo Se la saque De porta Cuando llegamos A media hora Cumplida De esta segunda parte Con marcador Compostela B Cero Ponferradina Un O gol Marcado Por Vázquez Segunda sustitución Por Ferradina Va a irse Retirado Campos Soto Sustituido Por Ramón Ocupa Ramón O lateral Dereito Que queda Agora Marcase De Changi Ministro Va ese Javi de Campo Quiere facerlo De Fuentes Aguanta Entrada De Fuentes Se saque De banda Para Monferradina Estamos En el último Cuarto de hora De partido Queremos ver Cómo Responde O Consunto Santiago En estos minutos Finales Porque Incluso Un gol Seguiría dando Todas las opcións Para o partido Do próximo domingo En Ponferrada Pero xa Con este marcador Dependería Non xo Dunha Victoria En Ponferrada Algo xa Complicado Senón que Ademais Tería que esperar Seguiría dando Pasó el campo, el patala por lo menos ante Universidad de Oviedo. Universidad de Oviedo que no se soga nada. En esta fase de ascenso, a pesar de que se derrotó por 3 a 0. El Javi de campo. Aguanta entrada de Manuel, recuperó Compostela B, Santi, toca para Rico. Entrada por detrás de Fano. Ahora sí va a haber cartón. Pero vamos a cartón a Alae. Entrada de Fano. En donde Alae. En tercera sustitución, no Compostela B. Entró un nuevo campo, Jorge Martínez. A sustitución de Rico. Ahí está, Jorge Martínez. Acaba de entrar Noterreo de Sobo. Será córner favorable a Compostela o sexto. Para el consulto santiaguez. O sea, decimos que conseguindo un empate o Compostela B, seguiría dependiendo de sí mismo. Decir, tenía que vencer en Ponferrada. Pero necesita marcar por Cesenón. Mientras hicieron a victoria en Ponferrada. Serviría para ascender, tenía que, además de ganar, esperar a ese marcador de Sebastián do Reis, no seu campo ante Universidad de Tolviedo. Cabe de campo ahora, fuera de Sobo. Levantó a bandera o asistente de González Arvisur. Ahí estamos viendo la repetición. Existía, fuera de Sobo. Todo diantero da Ponferradina. En Vázquez. Poca pelota, pero corta. Juan Cabrejo. Saque de banda de nuevo. Para Ponferradina. Manuel. 35 minutos. La segunda mitad de 0-1. Victoria para Ponferradina en San Lázaro. Veo Compostela B buscando en estos minutos finales ese gol de empate. Que le permite seguir dependiendo de sí mismo. Para tratar de conseguir el ascenso de categoría. O centro de Coira. O pase. Le trató de facer en esa acción. Pibe. Va a sacar de nuevo Coira. Coira para Jorge Martínez. Este quien entra dentro de área. Juan Cabrejo. Disparo desde ahí. Muy difícil. La pelota marchó. Lonce. La meta de David. ¡Vamos! Se escoitando ambiente. Que están viviendo. Siareiros. Campo Enferradina. Que están celebrando. A victoria de su equipo. Sería un paso importantísimo para él. La Campo Enferradina. Con este marcador. So empatando. No se un campo. Anto Compostela B. Matemáticamente. Conseguiría o ascenso de categoría. Pero necesitaría un punto más. Para conseguir ese ascenso. Quiere recuperar Changi. No lo consegue. O balón vai para Coira. Cambio de Coira. Buscando a Juan Cabrejo. Este tocó para Fuentes. O centro de Juan Cabrejo. Cortou. Francis. E o despeche da por Ferradina. O balón. O Icora. Saque de banda de novo. Para o consunto santiaguez. O Javi de campo. Aguanta Rubén. O pase de Rubén. Vai para Gelucho. Cortou Íñigo. Ramón. Veis aí. A pelota Rubén. Para Pibe. Busca Pibe a Santi. Santi. Tratou de facer o pase. Cortou de novo a Juan Ferradina. Lerga. Con Vargas. Vargas de novo para Lerga. Veis atrás. Convío de Vargas para Carreira de Fano. Con Coira. Tocou Coira. E será córner. O primeiro desta segunda parte para Moferradina. Terceiro do partido. Uno solo de pie. Para o consunto leones. Uno solo de pie. Avisa. Uno solo. Lanzé. 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 Vai votar o saque desde o Curruncho. Fano. Tocou a pelota de novo en Coira. E será cuarto córner favorable para Ferradina. Vai no matar de novo Fano. Aláez. A pelota moi desviada. Lanzé da meta de Gigi. Agora por Ferradina o que está esperando. E desesando e que vayan pasando os minutos. Que se vai esgotando o tempo. E incluso por iso. Vai facer un terceiro troco Carrete. Llamou o seu segundo técnico Jesús Tartilán. A terceira succión que pensa realizar quizás nos próximos minutos. Balón vai para Manuel. Manuel. Envía esa pelota frontal de área. Changui. Non pode recolher Changui. O despeche. De Fano. De Pibe. Para Juan Cabrejo. Fuentes. Hubo falta sobre Fuentes. Está preparado para entrar no campo. Lalo. Será a terceira succión da por Ferradina. Agora lle dá a entrada ao árbitro. Vai ser Vargas. O xogador sustituído por Lalo. Vargas que se vai con moita calma. Tres albunas. O minuto 41. A terceira sustitución da por Ferradina. A falta que bota Changui. Balón que vai para Coira. Pero Bocoira está Angelucho. A saída de David. Hubo falta de Jorge Martínez. Sobre David. Leva aí. Arrincando segundos. Está sendo todo un espectáculo agora. A entrada de Carrete. Nas súas indicacións. Cada vez está máis preto. Tobanco va por Ferradina. Pibe. Toca para Coira. Hay cuatro jogadores de Ocompostela. Vena frontal. Non chega Jorge Martínez. Será saque de Porta. Venga. 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 Vas a tirar o dentro. Pidálo aquí. Pidálo aquí. Pidálo. Pidálo. Agora... Ten aí senón agora entrando aí Carrete. Pero es que estaba, pues prácticamente sacase, no sé, un banco Donde no puede estar, porque está sancionado ese Pero está viviendo con muchísimos nervios estos minutos finales de partido La entrada ahora en la recuperación de balón de Coira Pero indica el árbitro que saque de banda para Pozarradina Aunque veis a Lalo Ahora que se es a Fano Ahí está el palco presidencial con José María Canedo Presidente de la Sociedad Deportiva Compostela Recuperó Lalo, Javi de Campo Había una falta desde Obanco a Pozarradina Portou Lerga, ese Manuel Manuel deja para Juan Cabrejo O pase de Juan Cabrejo y a para Gelucho En nuevo Manuel Esta pelota Manuel, corta de nuevo a defensa Da Pozarradina, laez O capitán Da Pozarradina, sogo ahí, Javi de Campo Mete para entrada de Lalo Llega Lalo En que pase la sogada personal porque no ten ainda apoyo Agora está Javi de Campo dentro de área Vai perder tempo ahí no curruncho Saque de banda que realiza Llega la ocasión para Compostela Ahí está o centro Cortou de nuevo Francis Agora o árbitro indica falta Favorable a Pozarradina Está cumplido Tempo regulamentado Y nos ver canto Vai engadir González Arbissur O coleseado asturiano O tempo de partido El pase para Gelucho Gelucho Sogo ahí Con Santi Recuperó a Pozarradina Íñigo Busca apoyo en Lalo Llega desde atrás No corte Rubén Androtas ahí Fola saque de banda para Pozarradina Que Perde todo tempo Mientras que González Arbissur Está pediendo banco Se calma Banco de Pozarradina En que Goya presa Fano para facelo Saque de banda Saque de Fano Le hizo Usain la pelota Por la leña de fondo Saque de Porta Para Hogar la meta Lo Compostela De nuevo Juan Cabrejo Puede ser esta última ocasión Para Consunto Santiago Vive Busca o pase la banda Para Fuentes Manuel Con Juan Cabrejo O centro de este Tocó Gelucho Balón muerto Ahí Divo Ocasión Santi Estragón No seu disparo Que pudo ser la última oportunidad De paro Compostela B La pasan Dos minutos Dos Carenta y cinco Estamos No Carenta y siete De esta segunda parte Maísa Balón Vive Tocó para Javi De campo Este con Fuentes Jorge Martínez A Fusila Solodordo Compostela B Cortó Guiñigo Saca con rapidez Juan Cabrejo Juan Cabrejo Deiza para Jorge Martínez No realiza el centro Aguanta demasiado Está esperando Entrega Gola o pase O balón Para Fuentes O disparo de este Fora Y ahora sí O árbitro Sinala O final Lo partido A victoria Para Monfradina Gol De básquet De minuto once De la segunda metade Lo multioso De San Lázaro Compostela B Cero Sociedad Esportiva Ponferradina Un Desde Santiago Esto fue Y todo por hoy Saúdos Buenas tardes